Watashi yo. Y aquí abajo les puse el plural Watashi Tachi, que significa nosotros. Anata tú. Y aquí abajo Anata Tachi. Ustedes. Kare el. Ellos. Kare Tachi existe, pero es menos común. La mayoría de la gente dice Kare da. Casi todo el tiempo van a ver Kare da o escuchar. Kanojo. Kanojo. Ella y ellas Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Va a ser raro que escuchen Kanojo Tachi. Nunca lo dicen. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Muy bien. Vamos a practicar entonces esta conversación. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. Kanojo Tachi. A ver, ayúdame leyendo Juan Manuel. El espacio en blanco. ¿Cómo lo digo? Kanojo Tachi. Aquí va a ir un nombre, el nombre de una persona. ¿No digo nada? ¿Cómo? Kanojo Tachi. ¿Perdón? Kanojo Tachi. Digo, no digo nada o digo el nombre que no quieras. No, yo nada más le, ahorita la completamos. Kanojo Tachi. 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 ¿Qué estará preguntando? Si la persona es estudiante de algo, de algún instituto. Exacto. Ya. Vamos a, aquí podemos usar la carrera o la especialidad o la escuela. Vamos a usar las escuelas por si algunos no están en una carrera o porque va a ser muy difícil traducir exactamente. Las carreras. Entonces, podría decir. Edison, en katakana, obviamente. Edison, ¿qué dice la primera respuesta? Hi. Ah, perdón. Tú no puedes contestar porque vamos a usar él y ella. Entonces, alguien más debe contestar esto. Emanuel-san. La primera respuesta. Hi. Hi. Aquí está la respuesta afirmativa. Es decir, ahora son dos personas hablando de una tercera persona. Juan Manuel le pregunta a Emanuel, ¿no? ¿Eddy-san wa utenogak sedes ka? ¿Eddy es alumno de la UT? Y Emanuel, que lo conoce o sabe eso, dice. Hi. Kare wa utenogak sedes. Sí, él es estudiante de la UT. ¿Se entiende? Es hablando de una tercera persona. Y en negativo, ¿cómo le contesta? Mari. Mari-san. Dice. Y es. Kare wa no gakusei des. A-i-ma-sen. Gakse degua a-i-ma-sen. Degua a-i-ma-sen. A-i-so. Acuérdense que el degua a-i-ma-sen es la negación. O sea, no es. I-e. Kare wa utenogakse degua a-i-ma-sen. Él no es alumno de la UT. ¿Hi? ¿Se entiende la estructura? Hi. Ok. A-i-ma-sen. A-i-ma-sen. Sui wa. Eh-san. Aquí va un nombre. Vamos a hablar de Mayra. Mayra-san. A ver, déjame. Primero le preguntamos a Mayra qué estudia, porque no sabemos. Mayra-san. An-a-ta wa. An-a-ta wa. Nan-dai-goku-des-ka. ¿En qué universidad? La universidad de la que me voy a meter aquí en Acapulco se llama Americana de Acapulco. Ok. Vamos a decir americano. Ok. Póngale U-A-A las siglas. U-A-A. 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 Ok. Para las partes. Hi. Arigato. Ahora sí, este, Caro. Ok. Mayra-san-ha-no-u. No, perdón. Mayra-san-ha-u-a-a. Es partícula. Wa. Wa. No. No. Gakusei. Des. 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 Ka. Mayra-san-ha-u-a-a. U-A-A. No. Gakusei. Des. Des. No. Gakusei. Des. 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 Dijiste-ha dos veces. Las que están en verde son partículas. Y esta es. Las partículas que son la gramática del japonés. No se pronuncian igual que la kana. Entonces, esta se pronuncia-wa. No-ha. Hi. Hi. Ok. Yoselin-san. Respuesta afirmativa. No. Yoselin-san. Ok. Elizabeth-san. Ya existe. No puede ir por el micro. Ok. Doso. Aquí la respuesta afirmativa. B. Ok. ¿Nos escucha? ¿O no estás hablando? No. No. ¿No me escucha? Muy corto. Ajá. Mejor. Ya. Hi. Ok. Eh. Es. Hi. Kano-ha-ha. Kano-yo-wa. Es la partícula-wa. Ah. Sí. Ok. Ok. Kano-yo-wa. Kano-yo-wa. Kano-kuse-se-i. De-so. Gak-se-eres. Ok. La respuesta sería. Hi. Kano-yo-wa. U-a-a. No. Gak-se-eres. Y la negativa aire. Aire-san. Y. Kano-yo-wa. No. Gak-se-i. Kano-yo. Es. Kano-yo-wa. Gua. No. Gak-se. Harimasen. Degu-wa. Degu-wa. Ahí también. Esa-ha es partícula. Degu-wa-rimasen. Degu-wa-rimasen. Acuérdense que esto significa no es. Si ella no fuera estudiante de esa escuela, yo diría. Ie. Kano-yo-wa. U-a-a. No. Gak-se. Degu-wa-rimasen. Ella no es estudiante de la U-a-a. Hai. Vakarimasuka. Vakarimas. Vakarimas. Voy a tener que. Alzo. Tocoro de Anna-san. Dengu-wa-vang-go-wa-nan-ban-des-ka? E-to. 080-1234. Arigato. Já, comandowo, denanua伙a-o-sies. Moe, chiudo. slow. Totoro de Anna-san. Denanua vanm-go-wa-na-anko-wa-n-bar-chu. E-to... 080-1234. Arigato. Já, comando, denaua-o-sen-as-ı-sies. Ok, le dice, Sakura dice, Chokoro de Ana-san, a propósito, o por cierto, Chokoro de Ana-san, ya habíamos visto esta pregunta, Dengua es teléfono, el teléfono estático es Dengua. Van-go es número, Dengua-van-go, número de teléfono, Partícula-gua, partícula de tópico, ya saben, para indicar de quién estamos hablando, del número de teléfono. Namban-des-ka, Namban es qué número, Namban, que, van, como abreviación de número, Namban, qué número, Namban-des-ka, ¿cuál es, cuál es tu número de teléfono? Hi. Hi. Ana responde, esto es la muletilla más usada en japonés. Esto, es como, una muletilla. Esto, este, y ya lo dicen, ¿no? Re-hachi, re-hachi-re, Re es otra, es una manera de dictar el cero. Tienen otra manera de decirlo, en lugar de cero. Igual que en inglés, que cuando tienen varios números, dicen, que le dicen, O, como la O, cuando dictan los números de teléfono, o los números de un cuarto. One-oh-one, igual, aquí ellos dicen, Re, igualito que ejemplo. Ejemplo se dice, Re. Re-hachi-re, Ichi-ni-san-yon. Súper fácil su teléfono. Y bueno, le dice, Arigato, gracias. Arigato. Ya, kondo, denwa o shimasu-ne. Kondo, entonces, denwa o shimasu-ne. El teléfono, ya, shimasu es el verbo llamar. Llámame por teléfono. Denwa o shimasu-ne. Yai-ne son dos frases que no tienen un significado literal, pero que ya les había dicho que los japoneses agregan siempre a sus frases solamente para darle énfasis o estilo. Por ejemplo, I-des está bien, pero luego dice, I-des-ne. I-des-ne. Nada más le agregan el ne también como, como muletillas. No tienen significado. Hi. Hi, so this. ¿Se les pasó alguna palabra? ¿Alguna estructura? Sí. Ok, antes de practicar la conversación, vemos la gramática, pues son los números. Vamos a ver aquí del 1 al 10, pero hoy les voy a enseñar las centenas. Al 0, le podemos decir re, cuando hablamos de números de teléfono, o números de cuartos también, como voy al salón 105, puedo decir I-chi-re-go. 0. Y cuando cuento, por lo regular utilizo 0. Ahí no digo re. Re, I-chi-ni. Ahí sí es 0, I-chi-ni, San-yon. Aquí están los números. Los puedes pronunciar. ¿Airesan? ¿Airesan? Eres 0, I-chi-ni, San-yon, Shi-go, Roku-ana. Shi-chi. Hachi-kyul, Ku-yu. I saw. Muy bien. Recuerden que el 4, tiene dos formas, yon-shi, y el 7, Nana, Shi-chi. Yú, recuerden que el 10 es yú, como con doble L Muy bien, luego tenemos Oshimasu, verbo hacer En este caso era hacer la llamada Shimasu es un verbo que significa hacer algo O sea, depende de lo que más haya en la frase Como en este caso estaba teléfono, se refería a hacer una llamada Puede usarse para describir diversas acciones Combinándolas con sustantivos Por ejemplo, benkyo es estudio Benkyoshimasu, que a veces así me despido Diciéndoles benkyoshimasu, onegayishimasu Es estudien por favor Benkyoshimasu es el verbo, es estudiar Literalmente hacer estudio Haz estudio Benkyoshimasu Diori Diori es cocina Y si digo diorioshimasu Diori shimasu Se convierte en el verbo cocinar Diori shimasu Esto nos ahorra un montón de tiempo Porque estamos aprendiendo dos cosas al mismo tiempo Te aprendes un sustantivo Y si le agregas oshimasu Ya tienes un verbo Y finalmente las onomatopeyas de la lección Son Pururu Pururu Que es el sonido que hace un teléfono Pururu 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 Y este ya lo conocemos Rin Rin Porque no pueden decir Rin Esa es la señal de llamada de un teléfono De estos viejitos Rin, rin Rin Ese ya Aprendido Inmediatamente Lo compartimos con Japón Muy bien Shitsumon Desuka Y E I Goyusan Emanuel 68 Roku Roku She No Roku Hachi Yu Al revés Primero dices Hachi Roku Yu No, lo dijiste casi igual A ver Mira, a 40 se dice She Yu Cuatro veces Diez Sesenta sería Roku Yu Hai Y ya le agregas la unidad Roku Yu Hachi Hai So Roku Yu Hachi Ok Roku Yu Hachi Aire San 79 Nanayu Kyu Nanayu Kyu Hai Mari 81 81 Hachi Yu Ichi Hachi Yu Ichi Hai So Karo San 92 Yu Yu Ni Yu 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 Ni Hai So Eto 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 Edi San Bueno Llegamos al 100 Hyaku 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 Y comienza la cuenta otra vez ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Eddie-san, que se diría 117? Hyaku Yu Yuu Ajá No No Nana De nuevo Hyaku Yu Nana Hai So Correcto Hyaku Yu Nana 100 Hyaku Y 17 Yuu Nana Hyaku Yunana O Hyaku Nu Hyaku Yu Shichi Cualquiera De los dos Ya Pero si ya Fueran 200 Juan Manuel 235 No recuerdo Si se aplica La misma regla Que con el 300 No sé si es Nijia Kus San Yu O Nibia San Yu Lo dijiste bien Nijia Nijia Nada más es entonces Con la del 300 ¿No? Ahorita vamos a ver con cuál Ajá Pero ahí es normal Dos 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 Cien Nijia Ku Y 35 San Yu Go Nijia Kus San Yu Go Hasta ahí vamos Todo bien ¿Entienden la dinámica De los De los cientos? Hay Hay Ok Vamos a ver Como lo acaba de decir Ya Juan Manuel A partir del 300 No es tan fácil 300 200 Y se dice Nijia Ku Dos veces 100 Nijia Ku El 100 Si se puede decir Ichi Yaku Es correcto Ichi Yaku Pero igual que nosotros Que muchos idiomas Al 100 No le ponen el 1 Porque se sobreentiende No es necesario Igual que nosotros Nada más decimos 100 No decimos un 100 También ellos Todo el tiempo Dicen Yaku No dicen Ichi Yaku Pero lo pueden Eh Lo pueden decir Y escribir También Pueden hacer esto Miren Colocar Ya saben que el 1 Es así Esto es 100 Ichi Yaku Un 100 Pero es más común Simplemente Pues dibujar el kanji De 100 Porque Se entiende Y ya si quisiera Hacer el 200 Esto es Nijia Ku Hai 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 Vamos a ver Las excepciones Entonces 100 y 200 Hiaku Nijia Ku Aquí tenemos Los números Del 100 Al 999 Cifra de las decenas Más Hiaku Más Resto del número Esta es la estructura De los cientos Cifra de las centenas Perdón Leí decenas Cifra de las centenas Entonces Tenemos aquí 100 Hiaku Hiaku Los números Regulares No están 200 Ni Hiaku Ese es regular Tenemos aquí Al 300 Que se considera irregular Por alguna razón Con el paso del tiempo Los japoneses Dejaron de decir San Hiaku Que sería la regla San Hiaku No dicen así Dicen San Byaku San Byaku San Byaku Esta es una N Aquí dice San Pero Fonéticamente Pronúncienlo Y analícenlo Cuando se junta Una N Y una B Inconscientemente Pronunciamos Una M San Yaku San Yaku Se genera el sonido De una M San Yaku Por eso tienen aquí Que esa es la traducción Fonética De pronunciación San Yaku San Yaku Hi Aquí está el kanji Tres San Y Hyaku San Byaku Entonces Trescientos No se dice San Hyaku Sino San Byaku San Byaku Luego tenemos Seiscientos Seiscientos Antes No está el Cuatrocientos Cuatrocientos Es regular O sea que sería Yon Hyaku Yon Hyaku Hi También Shi Hyaku Existe Pero es más común Con Yon Yon Hyaku Pero pueden decir Shi Hyaku Quinientos Go Hyaku Go Hyaku Hi Go Hyaku Go Hyaku Es regular Seiscientos Seiscientos No se dice Roku Hyaku Roku Hyaku Ie Es irregular Los japoneses Por alguna razón Modificaron Esa pronunciación A Roku Hyaku Roku Hyaku Aquí tenemos Ro Luego tenemos A Pi Y acuérdense Que esta pequeña Tzu Hace que El siguiente La siguiente Consonante Se pronuncie Doble Por eso Roku Hyaku Con doble P Roku Hyaku Así se dice Seiscientos Roku Hyaku Esta también Es una Ya pequeña Por eso Aquí dice Pia No dice Pi Yaku Aquí dice Pia Roku Hyaku Roku Hyaku Luego Setecientos Sería Nana Hyaku Nana Hyaku Nana Hyaku Sí Es más Aquí está Y no me he dado cuenta Aquí están Como deben de decir El cuatrocientos Yon Hyaku Y como deben de decir El setecientos Que tienen dos Dos maneras De decirse Nana Hyaku No es común decir Shichi Hyaku Con los cientos No Con las decenas Nana Hyaku Ochocientos Es irregular No se dice Hachi Hyaku Hachi Hyaku Iye Se dice Hapyaku Hapyaku Otra vez Tenemos una pequeña Tzu Que duplica El siguiente sonido Consonántico Hap Hapyaku Novecientos Sería Kyuhyaku 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 Y por último Mil Se dice Zen Zen Y aquí está En kanji Zen Es que el kanji Se parece mucho A qué letra Del katakana A chi Exacto A chi Muy bien Así Chi es así Son prácticamente Iguales Bueno no así de fea Como la hice ahorita Se parecen un montón Entonces cuidado Con eso Creo que La única diferencia Es que en chi Como que El El trazo Es un poquito Más curvo Así Al final Como que baja Así Ay 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 Oh Me acabo de dar cuenta Que puedo estudiar Con mi lápiz Sin activar La función De anotar De zoom Ahorita pasé El este Y se rayó Y dije Órale Oh Y creo que Creo que Tengo mejor pulso Así que cuando Zoom está Como que Con la herramienta Anotar So Desné Ah perdón Ya Dejo de jugar Ah No puedo borrar No se borra A ver Dejen dejar El proyector Ah ya está Se guardan Ya como parte Del powerpoint Dije Ya dejé Mi computadora Rayada Para así Ok Dudas Con Los números Del 100 Al 999 Pueden tomar Un screenshot Por favor De los números O no sé Si ya los anotaron Porque los van a Practicar enseguida Listo Arigato Todos Le quería decir Que me tengo Que ir Y no sé Si me voy a poder Estar en toda La clase De alemán En la siguiente Ahí checas El video Sí Nos vemos Natasha En alemán Ya les voy a pedir La inscripción Entonces ahí Tienes que estar atento Ah sí A ver si me puedo Meter al final Aunque sea Ahí son Ok ¿Ya todos Tienen los números? Ay Bueno Quiero que los platiquen En los rooms Escribiéndose En números Por ejemplo Eddy ¿Lee este número? Justo El irregular No Eso me olvido El irregular ¿Y no Los escribiste? Yo tomé Captura La manda Al grupo Yo quiero Sí Mándenla Por favor A ver este Mayra-san San Byaku Shiyu Go Hay so San Byaku Shiyu Go Hay so Entonces Juan Manuel-san Ya se fue Byaku Hachi No Era yo ¿No? Ah sí Sí Me equivoqué El otro Emanuel Muy chido Muy chido Ropiaku Hachiyu Yon Hay so Ropiaku Hachiyu Yon O Hachiyu Shih Cualquiera 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 de las dos Hay so Arehandoro-san Gohyaku Niyu Hay so Gohyaku Niyu Esa es regular Airee-san Marisan 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 Ah, se me van. Nana. Ah, perdón, perdón. Sería... Nana... Nana Vi. Nana Hiaku. Nana Hiaku. Yuyu Roku. Nana Hiaku, Yuyu Roku. Haizo. And... Carolina-san. Sería... Nana... Hiaku. Yuyu. Yuyu. Nana Hiaku. Es nueve. Ah, perdón, perdón. Yuyu. 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 I saw this. Yuyu Hiaku, Yuyu, Yuyu. I saw this. Muy bien. ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Yuyu.